Bueno, siguiendo con la explicación, es de que en el campo fecha le habías colocado 21 de marzo de 2014, por ejemplo, esto es un ejemplo, después lo llevas a cero nuevamente. Mirás que acá en el campo de volumen real, por defecto yo lo igualé a lo que es el volumen geométrico. El volumen geométrico no se puede modificar. Si hay volumen real se puede modificar, ¿qué dice la idea? Que de acuerdo a lo que se vuelque, se llene, en la realidad es lo que se debería reflejar. Como ves, la sumatoria total está dando igual al volumen proyectado, pero esa no es la idea. Como esto es un ejemplo. ¿Cómo haces para determinar vos, en función de lo que vos detectes? De la siguiente forma. Hay dos formas. Una, o hace doble clic sobre el modelo, o sea, sobre la vista para que actives el modelo. Pero no hagas doble clic sobre este elemento, sobre la base, porque ahí te abre un editor de familia, que esa no es la idea. Puede pasar que a veces sin querer abras eso, pero la idea es quedar dentro de este dibujo, pero no hacer doble clic sobre un elemento. Bueno, una forma es esta, es hacer clic sobre cada una de las bases, y como ves, cuando haces clic sobre cada una de las bases, hay un campo que se llama volumen real, que ahí podés colocar el volumen real de cada una. La otra forma, me parece más acorde, es que pulsando control, vas haciendo clic sobre cada base, y si vos sabes que en una mañana se llenaron cuatro bases, y se gastaron cinco camiones, no sé, ocho por cinco, por ejemplo, cuarenta metros cúbicos. Tenés un promedio de que cada base llevó diez metros cúbicos, entonces en el campo, volumen real, cambiás de tres treinta a diez metros cúbicos, porque eso es para acá. Esto es lo mismo que estar clickeando en cada una de las bases y colocar diez. Así es como, digamos, estás viendo un poco el bosque y no tanto el árbol, no sabes que si se gastó cuarenta metros cúbicos en cuatro bases, te va a importar quizás que reflejar el total y no una a una. De este modo, si le das con botón derecho, desactivar vista, volvés a la planilla general y ves que efectivamente, para la fecha 21 del 3, se te reflejó que las bases en su volumen real son mayores al volumen proyectado, y por lo tanto, y así sucesivamente, te va a ir dando ese reflejo de esa variación.